Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Otra vez más la prensa madrileña intentando desestabilizar al Barcelona por un tema tan absurdo como el problema que tuvo Joaquín con nuestro entrenador Ronald Koiman. Un problema que tiene exactamente más de 12 años. Ronald Koiman, como persona inteligente que es, pues no entró al trapo y eso es lo que tenemos que hacer, porque mañana tenemos un partido muy importante, yo diría el partido más importante de lo que llevamos de temporada. De hecho estoy seguro que cualquier resultado mañana que no sea la victoria se nos va a complicar y mucho esta liga. Toda la gente o todos los culés, mejor dicho, preguntan cómo va a salir Barcelona mañana, que mentalmente, físicamente, qué sistema va a poner Ronald Koiman, qué alineación sobre todo pondrá el entrenador holandés, pues todo indica que el sistema va a seguir el mismo de siempre, con doble pivote, pero eso sí, la alineación va a ver cambios. Y ahora vamos con la más que probable alineación. Ter Stegen en la portería, seguramente el mejor portero del mundo junto con su compatriota Neuer. En lateral derecho va a volver Sergi Roberto. Me da la impresión de que Ronald Koiman confía más en Sergi Roberto que en Dest, al menos en estos momentos, pareja de centrales, estará Piqué acompañado del Engliet, el lateral izquierdo estará Jordi Alba. El doble pivote, ahora sí que aquí puede haber la primera sorpresa, la alineación. Mañana Fricky de Jong tiene todas las papeletas de descansar contra el Betis, y la pareja del doble pivote, lo van a formar Busquets acompañado de Pjanic. Media punta estará Pedri, que lo está haciendo muy bien. Y aquí viene la segunda sorpresa, Antoine Griezmann. Mañana puede empezar el partido desde el banquillo y en su lugar podría jugar Ousmane Dembélé de extremo derecho. De extremo izquierdo, no va a haber novedad. Estará el gran Ansu Fati. Y de falso 9 estará el mejor jugador de todos los tiempos, Lionel Messi. Sin lugar a dudas, mañana, como dije, tenemos que ganar. No nos vale ningún resultado más la victoria. Incluso, pues, dando una buena imagen. Porque si un equipo gana y juega bien, pues eso le afecta de manera positiva, sobre todo mentalmente. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça. Vamos a por todas mañana. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.